Isaías 46 Con seguridad, amigo y amiga, hay un mensaje de Dios para ti en este día. Isaías 46 nos presenta el contraste entre los dioses vencidos de Babilonia y el Dios eterno y victorioso de Israel. Miremos las tres preguntas de aplicación. ¿Qué nos dice este capítulo acerca de Dios? Número uno, leamos. Sino que tuvieron ellos mismos que ir en cautiverio. Oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz, y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. En estos versículos vemos que se habla de Bel, que era el título para el dios Mardut, el principal dios de los babilonios, de todo ese panteón de idolatría que ellos tenían. Y Nebo era el hijo de Bel, que fue para ellos el dios de la comunicación y de la escritura. Los dioses de Babilonia han sido bajados de sus pedestales y llevados por sus adoradores en bestias, como cargas. Y aquí el profeta Isaías lo resalta, dando así, demostrando que los dioses finalmente no son nada delante de la realidad de un dios todopoderoso. Y estos dioses fueron llevados en cautiverio juntamente con sus adoradores, los babilonios, que en ese momento fueron tomados en cautiverio por el rey Ciro. Y aquí se resalta que Dios es padre desde el vientre para sus hijos, dice, y hasta la vejez. Qué contraste tan maravilloso podemos ver cómo tenemos un dios tan bueno, tan amoroso, que es nuestro padre, que siempre está al tanto, pendiente de nosotros, que nos guarda, que nos salva, que nos sostiene, que nos protege. Versículo 10 nos dice que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejero permanecerá y haré todo lo que quiero. Jehová, Dios, él anuncia lo porvenir. Este es el dios del cual nos habla Isaías 46. Un dios que conoce el futuro. Versículo 11 Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Aquí hace referencia a cómo Dios determinó que esta ave, que es símbolo del rey Ciro, fue en los pensamientos de Dios, en los propósitos de Dios tomado para cumplir una labor, una labor en pro y en el bienestar del propio pueblo judío que necesitaba ser liberado. Y en el momento que Dios así lo designó, usó a este rey pagano llamado Ciro para ser el instrumento para la libertad de su pueblo. ¿Y qué dice este capítulo acerca de nosotros? Bueno, recordamos que la idolatría se manifiesta en el ser humano de diversas formas. Y es finalmente la idolatría todo aquello en lo cual colocamos nuestra esperanza, nuestra confianza, nuestra seguridad y dependencia. Pero finalmente va a pasar lo que vemos aquí en Isaías 46. Cuando una persona se coloca, coloca su confianza, toma el camino de la idolatría, finalmente esto se convertirá en una carga. Finalmente tendrá que cargar. Así como aquel pueblo o como todos los pueblos han tenido que cargar algunos ídolos, imágenes. Así mismo hoy, cuando alguien toma la decisión de confiar en una cosa o en un hombre, en otra persona, esto no es más que una carga en lugar de ser una libertad. En el versículo 8 y 9 encontramos lo siguiente. Leemos, acordaos de esto y tened vergüenza, volved en vosotros, prevaricadores, acordaos de las cosas pasadas. Acordaos, el versículo 8 dice, recuerda, tener vergüenza, porque saben, queridos amigos y amigas, debemos reconocer que tendemos a olvidarnos de lo que Dios hace por nosotros. Cuando estamos en angustia, cuando hemos estado en abatimiento, entonces vamos a Dios, clamamos, nos aferramos de Él, pero tan pronto pasa la tempestad, los seres humanos tendemos a olvidarnos de aquellos momentos y hasta olvidarnos del Dios que nos ayudó en el momento de la angustia. Por eso, ¿qué debemos hacer? Es la tercera pregunta. El versículo 9, por eso responde diciendo, acordaos. Eso es lo que debemos hacer. Es el propósito del Salmo, perdón, de Isaías 46, demostrar que frente a los dioses, frente a la idolatría, vamos a encontrar un Dios tan grande, tan real, que está dispuesto a socorrernos y ayudarnos, pero la idolatría no es más que una carga. Ahora, ¿qué debemos hacer? Repito, acuérdate de cómo Dios te ha ayudado en el pasado. Eso nos permitirá permanecer en su presencia y siempre en dependencia del Dios único y verdadero. Recordemos cada día quién es Dios. ¿Cómo vamos a recordarlo? Hay un elemento importante para recordar siempre, tenerlo presente en nuestra mente y en nuestro corazón. Necesitamos ir a la palabra de Dios, a la lectura de la Biblia. Por eso, qué importante que sigamos atentos a su palabra, cada día estudiando un capítulo, por lo menos, como estamos haciendo en esta reflexión. Versículo 10. Nos sigue hablando de este Dios. Dice que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejero, mi consejo, perdón, permanecerá y haré todo lo que quiero. Versículo 12. Queridos amigos y amigas, dejémonos salvar de este Dios maravilloso. Él quiere salvarte hoy nuevamente. Y yo te pregunto, ¿de qué debes ser salvo hoy? Piensa por un momento, ¿de qué debes ser salvo? Porque este Dios real, este Dios vivo, este Dios poderoso, está listo para hacer la obra salvadora en tu vida. Por eso te invito a que te acerques a la justicia. La justicia es Jesucristo, nuestro Salvador, que puso su vida por ti, por mí, para darnos la salvación. Y hoy, Él te ofrece esa salvación. Él te da esa oportunidad. Queridos amigos y amigas, recuerda compartir esta enseñanza. No te quedes solo con ella. Hazlo con tus contactos. Y sigamos en oración, juntos, buscando la presencia y la dirección de nuestro Dios. Quiero invitarte para que donde estés, inclina tu cabeza conmigo y hagamos una oración. Querido Dios, gracias te damos por tu palabra, porque a través de ella conocemos quién eres. A través de tu palabra también encontramos la exhortación para ser mejores y encontramos la esperanza. Gracias porque nos ofreces tu justicia manifestada en Jesucristo. Hoy somos salvos en Él. Te pido, Señor, de manera muy especial, la bendición para quienes están viendo este video. Tú conoces su condición, sus necesidades, sus angustias, sus temores. Otorga, oh Dios, tu presencia con tus ángeles, con tu espíritu y que venga la bendición sobre cada uno de ellos. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos amigos y amigas, que Dios les bendiga y les deseo un lindo día. Amén. 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 Amén.